Bueno, pues esta mañana un grupo de trabajadores del sector cultural protestaron afuera de Palacio Nacional. Exigen pagos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a la federal. Pues algunos acusan que no han recibido su pago incluso desde hace 11 meses. Además, también exigieron la renuncia de la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro. Aseguran que también han ocurrido problemas en temas como transparencia en contrataciones y en su seguro social. Por lo pronto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo recibió. Habló con los manifestantes a quienes les prometió que a más tardar mañana, mañana 24, quedaría resuelto el problema económico. Esta manifestación impidió que varios reporteros se quedaran afuera de la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la del presidente. Pues los trabajadores de cultura tomaron simbólicamente los accesos a Palacio Nacional. Y así se veían los lugares vacíos de quienes no lograron ingresar a la mañanera luego de esta protesta. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.